Regresó Keylor, ¿por cuánto? ¿Icardi quiere ganar más o se va? Los últimos rumores de fichajes, ¿y más? Aquí. ¿Cómo están cracks? Se está hablando mucho de Icardi últimamente. Su club, el Inter, y su representante, su pareja, Wanda Nara, están negociando una renovación de contrato, en pocas palabras, un aumento de sueldo. Pues todavía no llegan a un acuerdo y Wanda le está metiendo presión al Inter con estas declaraciones. La renovación de Icardi con el Inter está muy lejos hoy por hoy. No es lógico renovar por lo mismo que cobra Mauro ahora. Nosotros creemos que Mauro está en un nivel superior. Tenemos muy buena relación con dos clubes grandes de España que están muy interesados en Mauro, uno en Francia y otro en Inglaterra. Ojo a dos cosas. El contrato de Icardi se termina en 2021, no es que se pudiera ir gratis pronto. Y segundo, Wanda Nara no está ofreciendo a Icardi, como algunos malinformantes dicen por ahí. La cosa es simple. Para que Icardi se quede, súbala en sueldo y alarguen su contrato. Es en resumen lo que pide. Todavía no nos ha llegado una propuesta satisfactoria del Inter. No negamos que en algún momento podemos llegar a un acuerdo, pero ahora mismo estamos muy lejos. Está claro, ¿no? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Debe el Inter hacer todo por retener a Icardi o venderlo? Leemos su opinión en los comentarios. La información más importante del fútbol la encuentras aquí. ¡Suscríbete! El Real Madrid jugó Copa del Rey en el Bernabéu y no a todos les gustó la alineación. Isco, por ejemplo, le dio me gusta a este tuit que dice Apuesto a Dani Ceballos, a Casemiro fuera de forma y hasta se pone a sí mismo que se retiró hace 20 años antes de poner a Francisco al arcón Isco. Luego se arrepintió y le quitó el like. Pero otros muchos sí disfrutaron el once de Solari porque después de 34 días Keylor Navas volvió a ser titular. Ya había jugado Copa del Rey, sí, y ahora con más razón porque Tibut Courtois se lesionó. El Real Madrid informó que el portero belga estará fuera unos 10 días, así que muy pronto veremos a Keylor Navas parando en liga contra el Betis. Por la lesión no os preocupéis, pronto estaré de vuelta. Escribió Courtois en Twitter que se une a Asensio, Llorente, Bale, Kroos y Mariano en la lista de lesionados. Cracks, ¿creen que los partidos que tengan Navas como titular harán cambiar de opinión a Solari o el técnico ya está casado con Courtois? Leo, atento, tu opinión. Actividad de hoy, Monaco le ganó al Rennes en penaltis y avanzó a la semifinal de la Copa de la Liga. En la misma competición, el Gangnam eliminó al Paris Saint-Germain. El partido estaba a punto de terminar con 1-1 en el marcador, pero un penalti a favor de los visitantes le dio la victoria y el pase al minuto 93. El Manchester City no goleó, aplastó al Burton Albion en la semifinal de ida de la Carabao Cup. Gabriel Jesús hizo cuatro goles. En Copa del Rey, Real Madrid le ganó a Leganes con goles de Sergio Ramos de penaltis, su gol 100 como profesional, otro de Lucas y uno más de Vinicius. Isco entró al 68 por Lucas, Ibrahim Díaz debutó al 78, Girona y Atleti empataron a 1. Villarreal le empató al Español con goles al 85 y al 89. Ernesto Valverde aseguró que el club ya tomó una decisión con Munir, que sería su salida. No descartó fichar un delantero en invierno. Jan O'Black pudo ir al Chelsea en verano, pero prefirió quedarse en el Atleti para ganar títulos. Aún así, cree que en el futuro todo es posible. Morata no solo suena para el Sevilla. En las últimas horas se dice que podría llegar cedido con opción a compra al Atlético de Madrid. Por segundo año consecutivo, Mohamed Salah fue nombrado como jugador africano del año. Superó en la votación a Sadio Mane y a Omeyan. Dimitri Payet podría salir del Marsella rumbo a la Liga China, dice el equipo. Otro que iría a China es Moussa Dembélé del Tottenham. Además del Bayern, City y el United también quieren a Lucas Hernández. Publica hoy Sportville. El mismo medio asegura que Thorgan Hazard podría llegar al Dortmund por 42 millones de euros. Y con esta tranquilidad, Paul Pogba controló un balón que amenazaba con interrumpir su entrevista. Y nos da confianza también, así que mentalmente... Eso fue cerca. Mentalmente... Bueno, cracks, hasta aquí llegamos el día de hoy. ¿Viste el control de Pogba? Un crack. No quiero presumir, pero más o menos así es el nivel que estoy manejando. Igual. Pues nada, cracks, es todo por hoy. Muchas gracias por suscribirse, por dejarnos su like. ¿Qué más? Y seguirnos en las redes y que estén al pendiente todo el tiempo. Así es. Nosotros nos vemos... En el próximo video. ¡Suscríbete!